Mi vida es un tormento, ya no quiero recordarte Y ni siquiera quiero un momento, pero llevo tu imagen La banda y pensamiento Noche de lo buena y de emoción, la letra ya da razón Como te olvidaste de eso Mi viejo, el mejor percusionista del Perú Ay, ay No quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae, aroma del recuerdo No olvides que me calles Ay, ay, ay No sabes lo que siento Te has hecho una herida Para mi sentimiento Noche de lo buena y de emoción Yo le doy a la razón Como te olvidaste de eso Como te olvidaste de eso No, 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 no Yo le doy a la razón